Música Bueno hola colegas, acá estamos en el capítulo 6, la caída eventualmente, porque nos estamos yendo a la mierda ¿Cómo te está yendo todo? Oh, una patata Porque soy de una patata Aplausos sarcásticos Chica el Buda me encanta Bueno, sí que vamos Alarmantemente rápido diría yo Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas No es un cretino común Es el producto de las mentes más preklaras de toda una generación Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo Mierda Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones No sé quién es mejor, si es o... Aplausos sarcásticos Cajada por... Que este foso tiene fondo ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras Y me metes en ella? Mierda No olvides aterrizar sobre el otro pie La piso, viste, la hago mierda ¿Cómo puede estar una patata hablando, me viste, que tiene energía? Oh Bueno, hasta aquí había llegado yo a este capítulo No lo he jugado Así que a partir de acá comienza Portal 2 completamente en Blink Y tengo que cortar Bueno, acá estamos Voy a tomar la libertad de jugar este capítulo Ya que como este estaba en Blink Completamente un cuervo O una paloma Bueno Está comiendo una patata Mierda Bueno, hasta en Blink Quiero ver qué pasa en este capítulo Así que vamos No le voy a jugar nunca, che, la patata ¡Gladas! ¡Glados! Mi patata ¿Se la llevó la paloma, en serio? Mierda Che, pará Si hay una paloma no podemos salir O sea, ¿cómo entró la paloma? Bueno Evidentemente supongo que arriba habrá una salida Pero no sé volar Así que eso está descartado A menos Ahora ya veo que la encuentro a Blados en un nido ahí metida ¿Qué mierda debo hacer aquí? Bueno, que no puedo Supongo que debo hacer algo con esto, ¿verdad? Porque hay un coso ahí No, tampoco llega tan lejos ¿Qué voy a hacer? ¿Allí no llega? No, es imposible Ah, ahí Bueno Como yo dije que estoy tan blin Así que me voy a empezar a perder un poquito Quizás si me pica un ojo ¿Dónde estamos? Por acá tampoco puedo O sea, what the fuck Por acá tampoco puedo irme Eh Eh, jejeje Eh, si Vamos Si, estoy en un compactador de basura Es un basurero esto Entonces No, como Chapa No son de mierda ¿Es un barco? No sé qué mierda Para los restos de las instalaciones Están todas hechas mierda Estoy Ponemos esto acá Veamos a dónde ponemos esto Dónde ponemos esto Allá Ahí está O por aquí Ok, hay un agujero Donde hay una fogata Podemos Veamos ¿Qué tenemos que hacer? Matarnos Por el costo este Supongo Y no puedo correr encima ¿Qué se ve por aquí? Keep out Don't Enter Que no entre Condemnate Sting Area Area de Condemnate Area de Condena Ah, se mueve Eeeh Eeeh Jajaja ¿Cómo adentro? ¿Cómo adentro? ¿Cómo adentro? A ver una fogata Zoom ¿Lol? ¿Cómo que zoom? Oh Lo he Bueno, lo he hecho de pedo Para arriba Aunque no sé si lo voy por ahí abajo Pero vamos para arriba Eeeh, sí Una pared Que hermoso Es una pared Bueno Ah, sí Es la misma mierda O sea que podía haber tirado el rayo ahí o acá Vámonos Dije Vámonos Dije Vámonos Wow Oh shit Wow Parece como si antes de caer la gravedad Eeeh Se volviera más débil Y me salve No sé Warning Mierda ¿Qué es esto? Ah, bueno Acá estoy Eh, tuve que hacer una pausa Me fui a hacer algo Bueno Vamos a continuar con esto Ah, esto va a ser el último que voy a grabar hoy Así que Vamos Don't Not enter Keep out Es como si me quisieran sacar de acá No sé por qué Keep out Qué mierda hay del otro lado Me da miedo Pero vamos Bueno, pongo también con esto Y me voy a ir a renderizar todo de la mierda Después me voy a poner a ver anime Que por cierto voy a decir Este Que estoy viendo Unos anime que son del género parecido a Sword Art Online Que ese anime me encantó Ese anime es uno de mis favoritos No sé Me encantó ese Es el único que he visto así De esa clase Y que Que me ha gustado tanto O sea porque he visto otros que son parecidos Pero ese Me gustó más Tirar de la palanca Ahora estoy viendo Se llama Ixion Saga DT Y Haxing 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 Ahora se llama A ver Porque le interesa nomás Digo eso Igual seguro que para cuando suba esto Ya me los habré acabado Así que O sea eso prendió la luz nomás Genial Por qué carajo Esa puerta es tan grande Pero Emociones Enorme Me cago Supongo que hay que prender el uno primero ¿No? No sé Yo voy por números Ahora aquí No, no, no Es genial Vamos de vuelta Si hubiera dos portales Ah no Wow me vi la cabeza allí abajo Ah tenía ganas de verme Vean Acá en esta tenemos las botas Con las propulsiones Esas De esas cosas En el uno no tenemos las botas Tenemos solamente el palito ese Solamente eso No tenemos las botas Tenemos solamente el palo ese de mierda Que es como si fuese un amortiguador ahí Pero estamos descalzas Nada más Solamente con eso Acá tenemos las botas estas Pero me di cuenta tiene como ¿No la puedo ver de frente? Oh sí Yo pero quiero ver Quiero verla más de ¿Cuánta? Eh Si no importa Vamos Overraid What the Eh Cuatro o tres Ay no me Debo tocarlo al mismo tiempo ¿Verdad? Me das tiempo y todo Eh What the Vamos 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 Lo he hecho Ay que es eso Ay que es eso Ay eso no es muy bonito Vamos a verlo del otro lado mejor Wow puedo verla así Así O sea mierda Ya me veo Que mierda hay ahí Que semejante puerta What the Eh Eh Una puerta tan grande Para una silla Y eso Me está jodiendo Anda Hasta la mierda Vea esta cosa Que gana de gastar espacio Al pedo que tenían eh Keep out Lo bueno que estoy Oh si Oh si Que les gusta gastar espacio eh Les gusta crear estructuras gigantescas al pedo O sea miren esto es enorme Y no vamos a ir por ahí Pero ni loco Creo no A ver que pasa si me tiran Eso es ácido Así que actualmente no me voy a tirar O sea es al pedo Miren Esto es gigante Aunque bueno Le da Un poquito decorado al ambiente Que sea así enorme Pero Wow Se cayó toda la mierda Y estos Globos Que mierda Sopase No sé Fera ahí Gigante Ahí ese cartel Dice algo Está todo destruido Eh Eh Para Para que se puede entrar O no No pero ahí algo ya Dice Vir Vitrifield 1952 To test chambers Del 1 al 100 Digo Del 1 al 200 Mierda What the Experiment Discontinuado Underground Train To test Chef Mierda Tren a Tren subterráneo De la 1 a la 8 De las pruebas O sea es mierda Hay un montón 200 pruebas Y más de seguro Deben haber Ya que te oscuro Acá está oscuro No sé si acá Habrá No, no creo Creí que aquí Podrían haber más puertas Pero como está oscuro No las veo Pero no Lo dudo Porque acá Termina lo blanco Así que bueno Creo que tengo que tirar El Le voy a ir ahí ¿Lo como? Ah, por acá Eh Si ¿Digo yo? ¿Digo yo? Que no sé No sé qué mierda Va a hacer A ver Esa es la única puerta Que está Así que yo creo Que debería lanzar Un Coso acá Y acá ¿Verdad? Sí, listo Bueno Ahora sí Vamos a continuar Libremente ¿Por acá qué es esta cosa? Sí, perdón No se abre Y esto No se abre ¿Qué parán acá? Ah ¿Qué es esto? Aperture Sengal Rage Gabe Johnson Semi-Dioses ¿Quién quiere Contribuir a la tierra? Yo quiero Jeje Bueno Como ya os habréis presentado En la limusina Dejad que me presente yo ahora Soy Gabe Johnson El dueño Esto Esa voz servicial Era la de la encantadora Caroline Mi asistente Tranquilos Ya ha transferido Vuestros honorarios Al organismo de calidad De vuestra elección ¿Verdad Caroline? Claro Señor Johnson Es el pilar De las instalaciones Y bonita como una flor Lo siento Que vos está casando Con la ciencia Con la ciencia Y vos sos la ciencia Aperture Science Encima dijo Ya ha transferido Vuestros organismos O sea Mierda Eh ¿Cómo llego ahí? Eh Eh A ver Pero me cago Pero me cago No te da Me trabé encima Genial A ver Supongo que Así No lo dudo Así Ok Eso No solo como esperaba Me mandó a la reverenda Mierda Creí que me iba a poner Ahí en el coso Pero Mierda Eh Eh Bueno Plan B Eh Wow Eso sí Que no sabía ¿Por qué no puedo tirar el coso ahí? Eh Vamos 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 ¿Qué no paso? No Adelgazo a mierda Bueno Vamos por acá Ay No te caigas Y acá me voy colgando Con esta cosa hasta allá Eh No sé ¿Cómo carajo hago para llegar hasta allá? Porque tirándome No voy a llegar Pero ni en pedo O sea Es que saltando no llego Bueno Si no probamos No sabemos Ah Estuvo tan cerca Vamos de vuelta A ver Segundo intento Boing Ay no No llegaré nunca Porque me choca Porque me choca el coso ahí Corta ¿Qué debo hacer ahí? Me cago Uy Me marió esa mierda Por acá no me puedo meter Qué cagada Si me metiera ahí Me tiro de ahí Ahí Ya está ¿Por qué debemos subir acá? Ah ¿Será? Sí Mira Ay Qué hijo de Corte Acá estamos de vuelta También lo tiré un poquito más abajo Espero que funcione Ahí está Listo Vamos ¿Eh? Código Sí Me meto en el código Vivo en el Hoy 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 Me cago Eh Mindlift Joder me vine hasta acá Para no poder entrar Joder voy por allá Porque allí sí que veo una puerta Pero no No creo que pueda entrar Debo pedir algo blanco Por ahí Debo pedir algo blanco Para poder tirarle el laser El laser Eh Ahora acá no Ahora acá lo foco Bueno Acá estoy Estoy un poco apurado Así que me fui Y me fijé En una guía Para ver qué mierda Había que hacer acá Y Hubiera estado Pero mal Pero rato largo Tratando de averiguar Qué mierda Había que hacer acá O sea Mierda Es que es tan desquiciado Lo que hay que hacer Que no No me lo creo Vamos Primero que nada No hay que venir aquí Donde estoy Estuve viendo ahí Tirando por allá Por los portales Para todas partes A ver si Si había algún coso blanco Por allá Para teletransportarme Pero no No es ahí donde hay que ir Es allá donde hay que ir Donde yo creía Pero Llegar allá Es complicado Hay que tirar Una cosa ahí Y de acá nos tiramos Y volamos A través de un agujero Y llegamos acá Mierda Que es Y acá no sé Qué mierda que hacer Porque acá Esto no vi Me recuerdo Bioshock Esto Mierda Y Kev Johnson Era el loco Ese En Bioshock Estirado De mantis religiosos La mala es que Posponemos las pruebas Por tiempo indefinido La buena es que Tenemos una prueba mejor Combatir contra un ejército De hombres mantis Coged un rifle Y seguid la línea Ya sabréis cuando empezar Supongo que los hombres mantis Habrá sido porque Le inyectaron eso Alguien hicieron la prueba Y salieron los hombres mantis Y ahora nos dan Un nuevo Una nueva prueba Que nos dan un rifle Para acabar con Con los experimentos fallidos De ellos Hijo de puta Abajo o arriba Eso es bueno Que te digan Hacia donde vas Porque uno no sabe Si toca un botón Y el ascensor se va solo Ok veamos Ahí Aperture sign De vuelta Por algo pusieron Las escaleras Para abajo Ahí río Otra vez Eh Su Ah allí Vamos Eh si Me quedé Que troleada Eh Como me cagaron Eh Yo me voy a ver ahí Creo ¿No? ¿Qué es eso? Ahora es el peso mío Viste que está haciendo Mierda el coso A ver Voy a tirar ahí Que no lo tiro acá Ay No 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 Cuidado 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 Ahí está Listo Eh Y ahora Supongo que Debo llegar allá A la puerta Ya no Ya no Debería haber venido aquí Quizás Debo Bajar Del coso Este Bueno aquí estamos Eh si Me fui a fijar en la guía Eh Sabía que Uh esta puerta Porque está hecha ladrillo Mierda Eh Sabía que esto me iba a costar Un huevo Pero mierda No sabía que se iba a poner Tan hardcore esto Porque puta madre En serio que se está poniendo Uy En serio que se está poniendo Bastante complicado Y Si te pones a Pensar en lo que tenés que hacer Así Sin ver una guía Ni nada Tardás un buen Rato eh Pero mierda Acá lo que había que hacer Era venir para aquí Y si mirás para abajo Está esa cosa en blanco Y ahora Tiramos Eso ahí Vale hay que tirarle A la puta agujero de mierda Ay 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 Buing Que bien Me mando acá Abríme una puerta Y estamos de otro lado Mierda Ay no jodas Bueno Menos mal Yo supongo que Quiero activar esto ¿No? ¿No? Que active Para abajo Para arriba No sé Esto será por si me caigo Para subir de vuelta No sé Si no estaría el pedo La escalera ahí abajo Y por qué ponen Estas puertas así Mierda Es como si hubiera Una puerta Pero la La cerraron Con ladrillo Y cemento Ahí no sé ¿Qué mierda Debo hacer ahora? Ah Irá ahí no Bueno Wow Por aquí Por acá puedo Ok Ah Nunca funciona No Mi técnica Nunca funciona Pero no importa Porque ahora vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a ¿Dónde estoy? Nada No voy a estar aquí Vamos Perfecto Uy Casi me caigo ¿Qué dice acá? Softy fierce Together we can make 1900 the lowest Unexpected casualidad O sea O sea que mierda Ok Estamos del otro lado del tubo Allí estaba el ascensor Y tenemos que ir acá Y meternos ahí Ay la puta Dicen que los grandes descubrimientos Se hacen a hombros de gigantes Nosotros no En Aperture Los hacemos desde cero Nadie nos lleva de la mano Hay que llegar Al momento nos lleva No sé dónde Ay acá estamos El capítulo se hace largo Creo Y lo pe... Uh Mierda Me re llego Gel repulsivo Sí Mi gel es de verdad You're here ¿Qué hizo? Remed No sé Next What? Eh Dijo algo de gel azul Pero ¿Qué? ¿Qué pasa si te voy a ir? Ah Puedo volar Mantén Para no rebotar Poing Poing Ok ¿Qué voy a hacer? Cautio No puedo rebotar más alto Si tiro yo acá No pasa nada Tengo lugar aquí Ok Ahora tiro hasta acá ¿Qué es esto? Ok ¿Eh? Eh... What? Me tiro aquí Ah ¿Por qué no reboto? Ah sí reboto Vamos Ok Che pero este cubo es re instinto ¿Por qué es diferente? Aperture Science Mira lo que es diferente Es especial Vamos Me gusta más No sé Pongo esto acá Boing Los del laboratorio me dicen que no debería haber mencionado el grupo de control También que debería dejar de grabar estos mensajes Eso me dio una idea Voy a grabar más mensajes Pago las facturas Puedo decir lo que me dé la gana del grupo de control Puedo decir lo que no debería haber mencionado el grupo de control